En medio de una fuerte nevada que comenzó anoche y que se extendió durante toda la jornada de este viernes, se registraron lamentablemente varios accidentes, despistes y también camiones que quedaron atravesados en la ruta y que debieron ser asistidos. Uno de los escenarios fue la esquina de De Loki, Antártida Argentina de Ushuaia, donde un conductor de un Volkswagen Gol sin seguro impactó contra un Chevrolet Sonic que quedó detenido contra la pared de un kiosco. El otro rodado terminó siendo incautado por carecer de papeles. Alrededor de las cero horas fue alertado del personal policial de la comisaría primera de un accidente vehicular en las intersecciones de Antártida Argentina y gobernador de Loki. En dicho lugar, una vez que se hizo presente persona policial, contató de que un Volkswagen Gol negro que venía descendiendo por la calle Antártida Argentina había colisionado con un Chevrolet Onix que iba de manera transversal por De Loki. Lo que sí, en el momento de solicitar los papeles correspondientes para la circulación vehicular, el Gol no contaba con seguro, por lo cual se solicitó al personal de tránsito municipal, quien una vez arribado al lugar realizó las actas y el encautamiento del vehículo por falta de documentación. En este marco, desde la Subsecretaría de Seguridad Vial de la provincia, explican que los controles son continuos sobre los automovilistas para garantizar la circulación segura, mientras Vialidad Nacional despeja la calzada y distribuye los aleros. Lo importante es que entiendan que dentro del operativo de invierno están todas las fuerzas, porque por ahí solos no podemos abordar ni controlar al 100% y aludimos también a la conciencia de aquel que sale a la ruta, entienda de que se está exigiendo utilizar un tipo de cubiertas porque la temporada sí lo exige, no es un capricho nuestro sino es por su seguridad. Algunos lamentablemente entienden únicamente cuando asisten al control y se los hace retornar porque no están en condiciones de salir o buscan la vuelta, de salir a la madrugada, a la noche, pero bueno, es parte del folclore que realmente no entienden ni valoran la responsabilidad que conlleva a salir a la ruta sin las cubiertas adecuadas para el invierno. Y te digo que estamos trabajando fuertemente en las campañas, sobre todo con las gomerías, para que también el usuario entienda y compre las cubiertas adecuadas con los pictogramas que corresponden y se llegue también a tomar dimensión de conocer lo que uno compra en cuanto a un neumático y utilizar el más seguro, por supuesto, que es aquel que está homologado y ha tenido las pruebas necesarias a través de la homologación del INTI y de comercio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!